Ayer leí tu carta Tan solo hasta la mitad Los ojos se me nublaron No pude leer más Lloré como un gran niño Lloré sin rabia y dolor De rabia Porque te burlaste Y de dolor por mí Porque yo sé que no volverás 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 Serás como un recuerdo Con algo de piel y de hiel Serás como una nube Que me ocultó el sol Porque yo sé que no volverás 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 Pero yo sé que no volverás Porque yo sé que no volverás